Bueno, pues le damos la bienvenida porque observo por aquí nos visitan de parte de los colectivos de la coalición de movilidad segura, familiares de víctimas, sean todos bienvenidos. Sabemos de esta lucha tan importante de ustedes, de sus familias y que hoy el grupo parlamentario del PAN dice sí a la ley de movilidad y seguridad vial sin reservas. Así es como vamos a celebrar este día. Y por supuesto que también agradecer a las demás fuerzas políticas porque hay un consenso para que esta ley de movilidad vaya. Agradecerle al presidente de esta comisión por todo su trabajo, pero sí quiero mencionar el día de hoy, Acción Nacional, celebramos que aprobamos esta ley de movilidad, que lo hacemos escuchando a distintos sectores de la población, a personas directamente afectadas por los diversos incidentes viales que ocurren todos los días en todas las entidades de nuestro país, así como la opinión de agrupaciones, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, expertos en materia de movilidad y seguridad vial. Sabemos de la enorme responsabilidad que hoy tenemos para lograr avanzar en un tema muy demandado por la ciudadanía y que requerimos dar el paso para tener una regulación federal que pueda aminorar la alta incidencia de accidentes viales que le quitan la vida a miles de personas. Coincidimos en la inclusión de los principios de movilidad y seguridad vial, en la creación del Sistema Nacional de Seguridad Vial que tendrá dentro de sus facultades establecer las bases de planeación, operación, funcionamiento, evaluación, así como diseñar y aprobar la política nacional en materia de movilidad y seguridad vial. Esta ley establece medidas mínimas de tránsito que deben ser incluidas en los reglamentos de tránsito en lo local, como el establecimiento de límites de velocidad, la obligatoriedad de algunos aspectos que ayudarán a evitar muertes en accidentes viales, como lo es el uso de cinturón de seguridad para todos los pasajeros, que los menores de 12 años viajen en asiento trasero como medida de seguridad, la obligación a las entidades federativas y los municipios de realizar pruebas de alcoholemia de manera permanente con el objetivo de evitar la conducción de cualquier tipo de vehículo bajo los efectos del alcohol, entre otras. Somos conscientes de la trascendencia que ha adquirido la protección y el cuidado del medio ambiente, así como el avance de las tecnologías de la información, por lo que el considerar todo esto dentro de la ley es fundamental. Me quiero ir muy rápido también porque tenemos que seguir una lucha. Hoy se aprueba esta ley que es muy importante para México, pero tenemos que seguir también luchando para garantizar que la seguridad vial se requiere mejorar la infraestructura en las distintas localidades urbanas, por lo que es importante considerar un presupuesto para mejorar las vialidades, señalamientos, pasos peatonales, accesibilidad, a fin de otorgar las condiciones mínimas de infraestructuras necesarias para ejercer el derecho a la movilidad. Ojalá en este año cuando estemos discutiendo el presupuesto de egresos lo tengamos muy presente porque requerimos que haya presupuesto para mejorar toda la infraestructura. También hay otros temas importantes, relevantes que podemos ir mejorando, pero el día de hoy lo importante es que todos votemos a favor de esta noble ley de movilidad. Otro tema que podemos ir revisando posteriormente es establecer sanciones severas en casos de reincidencia para aquellas personas que sean sorprendidas conduciendo bajo la influencia del alcohol o cualquier droga, así como estipular la cancelación definitiva de la licencia o permiso de acuerdo con la gravedad del daño causado. En Acción Nacional somos conscientes de que es una legislación necesaria y claro que lo estaremos votando a favor. Somos sensibles ante la exigencia de distintos colectivos, familias, personas que han vivido una situación que les ha cambiado de forma dramática su vida. Por todos ellos, por todas ellas, demos este paso tan importante. Por Manu, por todas las víctimas de accidentes viales, por todos ellos, esta ley de movilidad sin reservas, el pan dice, va. Muchas gracias.